Pues este, primero mi palabra, de que nosotros no vamos a llevar a cabo estas prácticas, nunca lo haríamos, sería un acto de traición a nosotros mismos, a nuestras convicciones, como si hemos sido espiados, nosotros nuestras familias, vamos a hacer lo mismo, solo que fuésemos autoritarios, fascistoides, pero vamos a buscar un mecanismo para garantizarle a la sociedad, al pueblo, de que no se espía a nadie. Voy a pensarle cómo llevar a cabo verificaciones que puedan revisar organismos internacionales para que se certifique que en el gobierno no se espía a ninguna persona. Lo de los archivos, abrirlos, todos, expedientes, todo lo que tiene que ver con videos, todo, todo, todo. A lo mejor hasta se puede crear una especie de hemeroteca o archivo de toda esta podredumbre. De lo que sucedió con la guerra sucia, todo lo que se tenga, lo que haya del 68, hasta la fecha, para que se pueda consultar. Y si es posible, subirlo a la red, transparentarlo por completo. En el caso de la Fiscalía actual, ¿quién va a vigilar a los que vigilaran en su momento? Pues hay que esperar a que termine la investigación, la Fiscalía. Yo estoy seguro que ellos van a actuar. Nos están pidiendo información al gobierno, estamos enviando todos los contratos. Desde ayer, tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de la Seguridad Pública dieron a conocer en la reunión de seguridad que se tienen esos contratos, no precisos de Pegasus, porque hay empresas que servían como intermediarias a esta gran empresa, Pegasus, pero sí existen los contratos y se van a entregar todos a la Fiscalía. ¿El contrato del CISEN? Sí, todos, todos. La instrucción es esa. Hay contratos del CISEN, hay contratos de seguridad, básicamente de Policía Federal y de la Fiscalía, creo, de la Procuraduría. Todo se va a entregar.